Bueno, pues hoy la película de hoy es el último, ahí lo pone, el último de Murnau, aunque lo ponga en alemán, pero se escuche, se vive, el último de Murnau. Es precisamente la primera película que explota el movimiento de la cámara. Trata la película de una persona mayor que trabaja de portero, aquí es el movimiento de la cámara, aquí bajando un ascensor. Bueno, lo que decía, trata de una persona mayor que trabaja de portero en un gran hotel, aquí lo vemos. Y que está orgulloso de su trabajo porque es uniforme. Y cuando acaba la jornada, pues va a su barrio para enseñarlo todo orgulloso a sus vecinos y a su familia. Simplemente por eso, por eso le gusta el trabajo, simplemente por el uniforme. Pero, bueno, es una persona mayor. Y, claro, al ser portero no puede con las maletas, ya le cuesta un poquitín. Lo ve el gerente del hotel y le llama. Y le dice, bueno, a partir de ahora te vamos a dar otro empleo aquí dentro del hotel. Ya no vas a ser portero, vas a ser mozo de lavabos. Pero, claro, eso no le gusta porque ya considera que lo está degradando. Y, sobre todo, ya no puede ya enseñar el uniforme a su barrio. Con lo que ya sufre hasta vejaciones por parte de sus vecinos. Sé que se ríen de él y todo eso. Bueno, aquí vemos. Bueno, vamos a ver aquí. Venga. La maleta toda pesada. A ver, a ver. A ver si puedo con ella. Le cuesta un poquitín de trabajo. Le cuesta un poquitín de trabajo. Esto es una persona un poco más joven, pues sí. Uf, pobre, pobre. O sea, casi, casi es mejor que ella. Hombre, una persona joven, pues podría bien. Uf, pobre hombre, pobre hombre. En fin, bueno. Venga, voy a... Hoy la voy a ver y... No sé si dura una hora y media o algo así. Y mañana más. Voy a dejar el enlace para ver... Para si la queréis ver completa o descargarla. Lo voy a hacer en el enlace en la descripción del vídeo. ¿Vale? Venga. Adiós. Bueno, aquí... A ver, a ver, un momento, un momento. Que aquí es cuando le ve... Está descansando. Y aquí es cuando le ve el gerente. Vamos a ver. Oh, claro, no puede, no puede. Ahí el gerente. Este es el gerente. Que está despidiendo aquí a clientes. Echa la mirada ahora. Echa la... Y... Bueno, veo que no está el portero. Claro, lo despide. Bueno, venga. Lo he dicho. Venga, mañana más. Vale. Adiós. Echa la mirada. Gracias.